Tenemos entonces una Gita en contra de Percival. Vamos a ver cuál de los dos se termina te poniendo entre el otro. Y veamos qué tal. Veamos qué tal se desarrolla en la partida. Demito también jugó muy bien en contra de Matrix, así que esto va a estar peligrosísimo. Está presionando super bien Gatlike en la esquina, lo termina contra arrestando y va a poder castigar, con eso lo termina eliminando. Muy bueno. Me gusta con personaje, con entretenido en Percival. Oh, termina confirmando nuevo De harto año además Siento Quedó lamentablemente vendido Me parece ahí Trató de confirmar muy rápido El buen gran por parte de Oh, el daño Con eso ha terminado Interrestando Ramparallita Uno a uno Son bonitos los mapas también del Granblue Es otro punto del juego Excelente ante ello Tiene un round increíble de esto Así que reícelo En las partidas de la Taena Las vamos a estar haciendo reír Y que la gente las conozca Está bueno que la gente conozca a tu lado Buen Medrax Ay, que buen counter por parte De Mito Mira, el daño, el daño, el daño, el daño ¡Boom! ¡Cómo que mata! ¡Oh, pixel de día! Uno a cero ¿Qué pasa? No, yo tengo modificantes, no las barras yo creo de arriba, ojalá no con el color más neutro. Ay, buen daño por parte de Godly ahora. Tremendo contra por parte de Mito. Ha terminado eliminando, no alcanzó a meter el super. Ahí iría lo de esto. Eso creo que conecta, no lo sé, no lo conectó. Qué buen daño de todas formas, pero no logró castigarlo y aún así se lo termina guiando a Godly. Primer round para él. Presión por arriba. Buen DP. Grab. Ya le saco la mitad a la 10. Un poquito más de la mitad con eso. Ah, una respuesta de Mito excelente. Super bien timeada y eso va a matar. El otro día Matrix estaba preguntando. ¿Buffearon un poquito al amigo de los golpes que lo estabais usando? ¿O fue lentamente porque queríais usarlo? Sí, Azoriz. Ah, también hay una configuración de Mito. Dos a cero ya. ¿Qué? ¿Sería entretenido? Pero la otra vez me decía que era muy honesto. Excelente presión por parte de Mito. Presión lo tiene en la esquina ya. Pero el que está dañado aquí es Godlight. Uy, metió después de esa presión. Creo que alcanzó a responder. No lo mató, sí. Llegué en el low. El low, perdón. Round para Mito. Veamos qué pasa en este segundo round. Match fue en chicos. Recuerden que de Mito va ganando dos a cero. Comenzó castigando a él. Lo lleva a la esquina ya. Queda en día después de CDP. A poder castigar por alto. ¿No alcanzó a meter mucho daño? Sí. Conecta al DP. Este Percival. DP directamente a la de Gita. Metiendo la excelente presión. Logra aguantar sin problema. Godlight. Uy, no que ha vendido totalmente. Sino que no alcanzó a castigar ahí Godlight. Se saca el proyectil de encima. Pero el DP. Saltar muchas presiones es que me vendió. Termina cayendo Godlight. Y tenemos a Dedito con la victoria en la loser final. Van a enfrentar a Matrix. Se viene ahora la gran final. Y...